Buenas hijos, aquí te traigo los quesos frescos, para empezar con el afinado, ¿vale? Nuestro proyecto de queso revorto surge, digamos que de una forma accidental. Teniendo la cueva aquí en la finca que hemos heredado de mis padres, pensé en qué podíamos hacer aquí. Que pudiera tener un cierto valor, porque tener aquí esta joya que tenemos detrás y no sacarle un rendimiento, pues me resultaba algo estéril. Entonces, ¿qué pensé? Pues pensé en poner quesos, porque mis abuelos eran pastores. Yo recuerdo cuando era niño, como todo el excedente de queso, que no se vendía en primavera, otoño, cuando se producía, mis abuelos lo conservaban, bien con aceite, bien con parafinas, y viendo las condiciones de temperatura y de humedad que tiene la cueva, empecé a hacerlo. El 1 de enero del 2020, justo antes de la pandemia, dimos de alta la empresa. Llega la pandemia, esto lleno de quesos, pasó el tiempo, pasa un año, empieza a moverse ya el comercio un poquito, y los quesos ahí, con una larga maduración, entonces fue cuando dijimos, con largas maduraciones, vamos a hacer algo diferente. Y esa diferencia, ¿qué lo aporta? La cueva. El microclima que se genera ahí dentro, pues nos está haciendo, nos está permitiendo, pues comercializar y producir un producto de una cierta calidad. Nosotros hemos optado por trabajar con productos de Extremadura, nada más. Los quesos extremeños siempre han tenido fama y calidad. Con esa base, hemos pretendido movernos por distintas zonas de Extremadura, y aquí el objetivo es afinarlos, darle el toque personal del maestro quesero. El afinado se refiere al secado, al curado del queso, que pierda esa humedad, esas diures que tiene, y al final tenga un pH, normalmente vienen dados los quesos por los pH, un pH de un 5, entre un 5 y un 6, para el consumo. Entonces, hasta que estos quesos no tienen este pH, normalmente no los sacamos. El afinado de un queso, pues tiene diferentes partes, una de ellas es, por ejemplo, el volteo, otra de ellas es el aceitado, el aceitado del queso, y luego, pues sobre todo, mantener la temperatura, que es una de las cosas que esta no la podemos controlar, pero la humedad sí que la controlamos, para que tenga entre un 85 y un 90% de humedad relativa en el ambiente, para que nuestros moos y levaduras, como hay aquí algunos quesitos que ya tienen sus moos, bueno, pues estos moos y levaduras lo que hacen es secar el queso, al contrario que en una quesera, que tienen corrientes de aire, nosotros nos nutrimos de estos moos y estas levaduras, que creemos que es algo, no es que creemos, sino que sabemos que es algo natural, y tenemos claro el camino que es aquí. Tenemos diferentes tipos de quesos, estos quesos son diferenciados por el tipo de leche, tenemos cabra y oveja, luego tenemos otra diferenciación, que son los cuajos o el coagulante, que lo hay de variedad vegetal y de variedad animal. Los moos, aquí por ejemplo en este queso, podemos ver que hay diferentes, los hay blancos, los hay azules, bueno, pues los blanquitos que están súper pegados al queso, normalmente son Penicillum Candidum, luego todos estos que tienen algún pelito blanco, estos son Penicillum Camemberti, y los azules, grises, verdosos y demás, todos estos engloban al Penicillum Roqueforti, que es con el que se hacen los quesos azules, pero en este caso nosotros, en vez de que el Penicillum que necesita oxígeno se reproduzca por dentro en los quesos azules, nosotros solamente lo dejamos que adquiera el queso, este Penicillum, en la corteza, y cuando este moho se le cepilla, quedan a ver todas las levaduras que han ido transformando esta corteza, y sobre todo envejeciéndola y oscureciéndola, que es un punto muy importante cuando estas levaduras están así, es porque tenemos un queso bien madurado, en cambio, por ejemplo, te puedo coger alguno de estos, y todas estas levaduras rositas, anaranjadas, nos indican que son quesos de pasta blanda, luego también, este queso está hecho de, está hecho con un molde autoescurrido, no tiene prensa, en cambio, estos de aquí, de toda la vida, han sido los quesos típicos que se han hecho con un molde, un trapo y una prensa. Aquí en la cueva tenemos quesos diferentes, y este es uno de ellos, por ejemplo, este queso está mezclando tres culturas queseras, ¿por qué? Porque una de ellas es la española, la extremeña, porque la leche viene de aquí, otra de ellas, nuestros vecinos, los portugueses, utilizan este tipo de moldes, que son muy grandes de ruedas, y a la vez bajitos. Y la tercera es un fermento, este queso es de leche de oveja cruda, pero le hemos puesto un fermento, bueno, el quesero que lo hizo, le puso este fermento, y fue el fermento grana, ¿vale? El fermento grana es un fermento italiano, el mismo que comparte con el grana padano, ¿vale? Y bueno, pues esto hace que luego el queso tenga otro tipo de corte, que sean para las car, que sean para otras actividades diferentes, que no solamente sea la cata y el comer, en este tipo de queso. Os voy a explicar un poquito qué es este queso, es un queso de oveja, de leche cruda, luego tiene un cuajo que es algo especial, ¿por qué? Porque es una media flor, o sea, normalmente la mitad del cuajo es vegetal, la mitad animal, en este caso es un 60-40, y luego este queso ha tenido un afinado de 7 u 8 meses, ¿vale? Este queso ahora mismo tiene unos aromas como a tofe, a una caramelización bastante arraigada, y todo esto viene dado porque después de tantísimo tiempo, un queso tan pequeño, pierde casi toda su humedad, y lo que hace es ganar en salinidad, en sabores, luego además refleja un tono cítrico, que lo tiene desde que la oveja, que conocemos la ganadería, le ponen ciertas pulpas de frutas, por ejemplo la naranja, para que coman estas pulpas, y ahora después de 7 u 8 meses en este queso, pues se le ha visto reflejado ese aroma a cítrico, a naranja amarga, y luego en boca, pues teniendo un punto cremoso dentro, aunque haya pasado tantísimo tiempo, es más, si comemos esta corteza del queso, nos da ciertos matices diferentes, porque es la zona donde más han ranciado, por efecto del oxígeno. La producción de nuestra cueva, de quesos revuertos, es unos 3.000 quesos al año, tenemos una producción limitada, y es un producto único, la comercialización de este producto, la realizamos en comercios de cercanía, y luego también, bueno, pues hacemos envíos, la mejor forma quizá de catar los quesos, y de conocerlos, sea viniendo a visitarnos, ¿por qué? Porque hacemos una cata de quesos, hacemos una visita a la cueva, una didáctica de lo que es el queso, un poco de naturaleza. La hoja de ruta de quesos revuertos, va a ser, continuar con lo que le da sentido a la empresa, que es el afinado del queso, aquí en la cueva, de esta forma tan original y única. Vamos a intentar incorporar nuevos quesos de Extremadura, y además compatibilizar el madurado y el afinado del queso en la cueva, con visitas, para hacer de lo ordinario algo extraordinario, y es algo que realmente nos está funcionando. Poco a poco nos vamos a ir introduciendo en el mercado, y vamos a hacer ampliación de la zona de madurado, para producir algunos quesos más de los que actualmente estamos produciendo. ¡Gracias!